¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 18 de noviembre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter. El nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infosertech.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Se ha dado una fuga en relación a los próximos Samsung Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4. Huawei ha lanzado el Watch GT Runner. Motorola lanzó el G200, el Moto G200. Si escucharon bien, nosotros pensábamos que en el Moto G100 terminaba la línea G en el 2021. No, tenemos un G200. Rompe con todos los esquemas. Mediatek quiere hacer un chip para Windows con PC en ARM. Por supuesto, ayer hablamos de Qualcomm. Bueno, hoy vamos a hablar de la gente de Mediatek. Según los informes, Apple quiere lanzar un automóvil totalmente autónomo para el año 2025. Google vuelve a publicar la cuota de mercado de cada versión de Android. Y por última, Spotify ya tiene las letras de las canciones que se sincronizan con la música directamente. Y más allá de eso, me estaba olvidando una noticia del índole local, o sea, aquí en Argentina. En donde se presentó el nuevo Galaxy de Samsung A52s 5G. Está disponible en nuestro país. Bueno, es un lanzamiento local de la marca. Más allá de todo eso, como bien les conté, hoy estuve probando, les conté ayer, estuve probando en la calle el Galaxy Z Fold 3. La verdad, me asombró bastante el tema de la cámara. Es un muy lindo teléfono, sinceramente. Es uno de los teléfonos que más me está gustando del 2021. No tuve la posibilidad de probar los anteriores. Y, digamos, más allá de todo eso, el Flip 3, tuve la posibilidad de probarlo en un showroom de Samsung. Va a probarlo así por arriba, como el Fold también. Y bien les había comentado en su momento que me había llamado mucho más la atención el Fold. Y vuelvo a decir lo mismo, el Fold me gusta mucho. Me llamó muchísimo la atención el tema de las cámaras. Vieron que me gusta probar, digamos, la estabilización óptica. Cómo cambia con las diferentes cámaras. O sea, con la cámara convencional, la ultra gran angular y la que tiene zoom. Bueno, hoy hice un video. De hecho, si se fijan en mi nick de Instagram, Ariel M. Corr. Van a encontrar un video que subí con el dispositivo. Y la verdad, me gustó mucho. Voy a estar subiendo algunas fotos. Probé también la cámara frontal. Y lo que tiene que ver con la cámara interna para selfies. O sea, también es aquí. Así que, bueno, hice algunas pruebas. Lo voy a seguir probando. Y seguramente vamos a tener un informe muy pronto. Así que estén atentos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente tengo filtraciones de lo que sería el próximo Fold 4 y el Flip 4. Otro dispositivos que realmente no van a cambiar. A ver, de vuelta. Son filtraciones. Que quizás sean realidad o quizás no. O sea, esto varía mucho. Lo que pasa es que normalmente cuando escuchamos rumores y tenemos filtraciones y esto y lo otro. Termina, de alguna forma, haciéndose realidad. De hecho, si ustedes se fijan, todas las filtraciones que tuvimos este año de Samsung, de Apple, de Motorola, de Xiaomi. Digamos, todas las filtraciones que hemos tenido terminaron siendo realidad. O sea que realmente, no sé si es que las empresas brindan la información a nivel marketing. La hacen deslizar de alguna forma para que los periodistas levantemos la información y que la comuniquemos. Y después también tener un poco el terreno más allanado. Inclusive pasó con Apple, con el iPhone 13. ¿Se acuerdan? Que teníamos absolutamente todas las características filtradas del iPhone 13. Lo único que nos faltaba era el valor. Que inclusive se había filtrado el valor, pero a último momento. O sea, realmente teníamos toda la información. Así que, bueno, volvamos. El Z Fold 4, el librito, el Z Flip 4, el que sería plegable tipo tapita. Bueno, se confirmaría que tendrían una bisagra un poco más fuerte. O sea, la verdad que la que tiene el Fold 3 es muy buena. No sé realmente las anteriores porque no tuve la posibilidad de probarlo. Pero la verdad que el Fold 3 lo abro y lo cierro de forma constante. Y se comporta más que bien. Sería más liviano que el predecesor. Sería más fuerte. Y al ser la bisagra más moderna. Sería más liviano inclusive. Tendría mejor resistencia al agua y al polvo. Recuerden que el Fold y el Flip tienen IP68. Así que no sé qué diferencia habría en ese tema. ¿Qué más? En cuanto a las cámaras. Si se fijan, el Fold 3 tiene la cámara interna de selfie. Cuando lo abrís en el librito, tiene la cámara interna de selfie por debajo de la pantalla. Y la cámara frontal de la pantalla de frente es perforación de pantalla. Bueno, en este caso el Fold 3 y el Flip 3 traerían las cámaras directamente debajo de las pantallas. Eso es un poco lo que se está hablando. En microprocesadores no podemos hablar mucho porque la verdad no lo sabemos. Seguramente serán los Exynos los últimos y los Qualcomm los últimos que se lancen el año próximo. ¿Cuándo se lanzaría? En la misma fecha que se lanzó el Flip 3 y el Fold 4. Hace muy poquito tiempo. O sea que ya están trabajando. O sea, no me cabe la menor duda que Samsung está trabajando en el Fold 4 y en el Flip 4. No me cabe la menor duda porque normalmente lo hacen con mucho tiempo de anticipación. Y van sacando dispositivos. Inclusive les cuento que esto como detalle. El Fold 3 que tengo en prueba tiene el sistema operativo cargado de junio del 2021. En junio del 2021 el Fold 3 no existía de forma oficial. ¿Y por qué? Porque este dispositivo es un teléfono que ya estaba el prototipo. Quedó como prototipo pero al final quedó en teléfono final en sí. O sea que es un teléfono antiguo. Inclusive como bien les dije la parte trasera que creo que también la foto la publiqué en Instagram. Digamos este era confidencial completamente el equipo. Se lanzó, digamos se produjo este equipo mucho antes del lanzamiento que fue hace poquitos meses. Así que seguramente ya están trabajando en los dispositivos. Plegables 2022 y sabemos que Samsung está muy entusiasmado con la venta de los teléfonos plegables. Entiendo perfectamente que me está escuchando. Iba a decir Ariel es un teléfono recontra caro. En la Argentina sale realmente muchísimo dinero. Pero digamos este no puedo decir no lo recomiendo. O sea por el tema costo y el tema exponerse en la calle con un Fold 3 es bastante delicado. O sea es un poco delicado. En cambio el Flip es más disimulado como para andar en la calle. Y de repente es mucho más económico también. Así que bueno por eso. Pero realmente insisto el Fold 3 me gusta porque tiene una pantalla extremadamente grande. En donde podés ver videos de una forma más que genial. Inclusive les digo hoy cuando hice la prueba y filmé con el teléfono abierto directamente como un librito. Realmente la calidad de la imagen de lo que estaba filmando era como si estaba viendo realmente el paisaje. O sea era realmente muy bueno. O sea muy buena calidad de imagen y además en un tamaño de 7,6 pulgadas. O sea realmente es muy bueno. Y particularmente a mí que ustedes ya saben por la edad tengo el tema de la presbicia famosa. Y digamos veía muy bien lo que estaba haciendo. Así que creo que es muy bueno. Normalmente los que pasamos los 40 buscamos teléfonos de pantallas grandes. Y bueno este tiene una pantalla extremadamente grande que nos viene más que bien. Pero bueno se vendrá el resumen en su momento. Ese mañana viernes antes que me olvide mañana viernes va a estar publicado el informe. Digamos el podcast review completo de el Motorola H20 Pro. Así que bueno estén atentos porque mañana va a estar publicado. Va a haber un programa especial. La próxima semana van a tener lo que sería la tableta Xiaomi Pad 5. Y bueno después la otra semana seguramente tendremos el Fold 3. Pero bueno les voy adelantando las revisiones. Y hablemos de Huawei y este nuevo reloj. Recuerden que hace muy poquitito, hace pocas semanas Huawei presentó el Watch GT3. O sea un digamos un smartwatch muy nuevo con buenas prestaciones. Bueno ahora presenta el Watch GT Runner. Y que tiene determinadas características. Una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas. Tiene sensor cardíaco óptico. Acelerómetro, giroscopio, GPS, Bluetooth, NFC. Se puede compartir o mejor dicho sincronizar con Android de 6 en adelante. Con iOS de 9 en adelante. Con Harmony OS de 2 en adelante. La duración de la batería es de 14 días. 4 GB de almacenamiento. Resistente a 5 atmósferas. Tiene un altavoz integrado. Pesa 38,5 gramos sin correa. O sea es un poco grande. Y está alrededor de los 300 dólares. Es un reloj un poco costoso. Es muy lindo. Pero bueno completa con un FC. Tiene digamos este muy buenas opciones. Les voy a pasar el enlace para que lo conozcan. Es un relojito interesante. Y como bien les dije. Cosa extraña por así decirlo. Motorola hoy lanzó varios dispositivos. Y entre los dispositivos que lanzó es el Moto G200. Como bien les dije a principio del programa. Es extraño. Porque inclusive en marzo de este año. Cuando fuimos al evento lanzamiento del G100. Y el G30 con Motorola Argentina. Nos dijeron que iban a lanzar de la línea Moto G2021. Del más bajo. Del 10 hacia el 100. O sea y ahí se iban a quedar. O sea que el 100 iba a ser el Moto G más potente. Que iba a sacar al menos en el 2021. En ningún momento hablaron de que iban a superar el 100. Y si ustedes se fijan. Este año hubo muchos modelos. O sea entre medio. O sea es como que se llenó mucho la línea Moto G. Está bien. Es una línea de gama media. Que de alguna forma el Moto G100. Y el Moto G200. En este caso. Están apuntando a una línea de gama más alta. O sea premium alta. Por así decirlo. Porque tiene micros de la línea 800. Bueno y hoy justamente. Nos encontramos con esto. O sea tempranito a la mañana. Nos encontramos con el G200. Un dispositivo que sigue siendo de plástico. O sea esto es así. Pesa 200 gramos. Es un dispositivo pesado. Como la gran mayoría de equipos. Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas. En este caso. La relación de aspecto es 20-90. O sea no es 21-90. Sino 20-90. 1080 x 2460. En lo que sería la resolución. 396 puntos por pulgada cuadrada. La pantalla es LCD. IPS. El microprocesador. En este caso. Supera. Es un Snapdragon 888 plus 5G. O sea un microprocesador de lo más potente que hay. O sea que va a dar muy buen rendimiento. Trae 8 GB de RAM. 128 de almacenamiento. Una batería de 5000 mAh. Carga rápida en 33 vatios. Con cargador de 33 vatios en la caja. Lector de huellas dactilares. Desbloqueo facial. En cámaras. Avanza también al G100. Tiene una cámara principal de 108 megapíxeles. La cámara que tiene el Moto Edge en definitiva. 8 megapíxeles en ultra ancho. Un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Una cámara frontal humilde de 16 megapíxeles. USB 3.1 Type-C. Sin conector para auriculares. Como el Moto Edge 20 Pro. Que no lo trae. Así que bueno. Eso también puede tenerlo. Dos micrófonos. Altavoz. En la parte inferior. De vuelta no le pone doble altavoz. O sea estéreo. Se lo podría haber puesto. No se lo pone. Bluetooth 5.2 NFC. GPS. Dual SIM. En las regiones que ya conocemos. La India y Brasil. Eso es así. Viene con Android 11. Podría venir con Android 12. Porque ya hace bastante que está Android 12. Más de un mes. Podría sacarlo. No viene con Android 11. Se va a actualizar seguramente Android 12 en su momento. El valor del dispositivo en Europa. En principio donde se empezó a mover. Y que de hecho en España ya está disponible. Es de 449.91. O sea 450 euros. Un valor interesante. Si le quitamos que no tiene pantalla AMOLED. Es un teléfono muy bueno. Por supuesto tiene el sistema ReadyFor. Lo que no sé. Es si tiene ReadyFor inalámbrico. Con PC y con cable. O sea. ¿Cuál tiene? Porque el G100 tiene ReadyFor solamente con cable. El H20 Lite tiene solamente con PC. Y el H20 Pro tiene las tres opciones. Con cable. Con PC. Y Wi-Fi. Con Miracast. Así que bueno. Veremos cuando salga. Y seguramente lo vamos a conocer. En Argentina va a estar disponible. Un equipo muy interesante. Y una noticia que la verdad no nos llama para nada la atención. Y realmente va en la misma línea de lo que comenté ayer. A mí me parece fantástico. Es que MediaTek también se sube a la moto. Y quiere sacar chip para Windows en PC. Con tecnología por supuesto ARM. Es un poco más lento el desarrollo. Va a ser un poco más lento que Qualcomm. Qualcomm está un poquito más avanzado. De hecho ya Qualcomm sacó algunos micros. El 8C sacó. En el caso de MediaTek no. Y hoy inició la cumbre ejecutiva en Laguna Beach en California. En donde se habló justamente de esto. Que es lo que dicen. Apple ha demostrado al mundo. Que se puede hacer. Así lo dijo Eric Fisher. Vicepresidente de Ventas Corporativas y Desarrollo Comercial. Además añadió. La asociación con Wintel. Que ha durado tanto tiempo. Tiene que estar bajo cierta presión. Y cuando hay presión. Hay oportunidades para empresas como la nuestra. O sea obviamente MediaTek. A mí particularmente me parece magnífico. Ustedes saben muy bien. Que desde el año pasado vengo diciendo. Que me pareció una. Un buen camino el que tomó Apple. Con su microprocesador Apple Silicon. Más allá de todos los errores que ha cometido. Digamos este. Con los dispositivos. Con las actualizaciones. Es como medio que dejó de lado los micros Intel. De equipos que inclusive se habían lanzado el año pasado. Pero bueno. Más allá de todo eso. Creo que es el camino. Apuntar hacia la tecnología ARM. En los equipos de escritorio. Y creo que vamos a ahorrar energía. Vamos a tener más autonomía. En los dispositivos. Vamos a tener conectividad 5G. En los dispositivos. Vamos a tener mucha potencia. Y además va a poder ser compatible. Que esto es muy bueno. Que Apple lo quiera hacer. Y lo está llevando a cabo. Es la compatibilidad. Digamos computadora de escritorio. Portátil. Hacia tableta. Y hacia smartphone. Bueno. Si tenemos una tecnología ARM. Podemos interpolar la misma aplicación para todos. Y realmente está muy bueno. Así que a mí me parece excelente. Estaremos viendo cuando esto se lleva a cabo. No hay fecha todavía. Pero seguramente en el 2022 tendremos más detalles. Y si bien les hablé de Apple. Hoy tengo que contarles algo de Apple. Y tiene que ver con el automóvil. Vehículo auto. Como le quieran decir. Bueno. Supuestamente. Y según Bloomberg. Parece ser que Apple quiere lanzar. Su vehículo completamente autónomo. Cuando digo autónomo. Digo sin volante. Y sin pedales. Es decir. Que nos sentemos. Y que le digamos al auto. A donde queremos ir. Y que el vehículo nos lleve. Bueno. Esto lo dijo Bloomberg en el día de hoy. Y que supuestamente. Esto va a estar disponible. En el 2025. Es la fecha que se puso Apple. Para lanzar su vehículo completamente autónomo. Autónomo. Veremos si esto se cumple. Está bastante difícil la situación. Pero bueno. No es imposible. De hecho Tesla lo viene haciendo muy bien. En su momento. Así que no es tampoco imposible. Quizás. No sea. En el 2025. La fecha donde saque. Su vehículo. De forma completa. Con todas las opciones que quisiera. Pero seguramente. Por ahí va a estar. La historia. Así que. Les estaremos comentando. En la medida que nos entendemos. Más información. Porque Apple. Lo dijo. A ver. No es un rumor. Porque Apple. Confirmó. Que quiere sacar un vehículo. Apple lo confirmó. No dio fechas. Pero bueno. Bloomberg. Hoy está diciendo. Que la fecha sería el 2025. Falta todavía cuatro años. Así que. Es largo el tiempo. Y la tecnología. Puede avanzar muchísimo más. Y veremos. Cómo la lleva adelante. La gente de Cupertino. Y una noticia. Que a mí particularmente. Me gustan las estadísticas. Y tiene que ver con Google. Y la cuota de mercado. De cada versión de Android. Vieron que. Desde el primer momento. Que Google compró Android. Hace más de 13 años. Empezó a poner cifras. De forma constante. De la penetración. En el mercado. De cada versión de sistema operativo. Que tenía. Bueno. Venía un poco rezagado. Y no venía publicando. Mucho todo esto. Y hoy. Tenemos. Más datos. En cuanto a. Las últimas versiones. A ver. Android 11. Para que tengan una idea. Tiene una penetración. De mercado. Del 24.3%. Android 10. Tiene una cuota. De 26.5. Android 9. Una cuota. De 18.2. Android 8. De 13.7. O sea. Que esto sería. Lo que. Hasta el momento. Estamos. Estamos viendo. Y Android 12. Todavía no hay cuota. Pero. Recordemos. Que es bastante. Flojo. O sea. Seguramente. No sacaron. Digamos. Este. El valor de Android 12. Por una cuestión muy simple. Hace. Hace. Muy poco tiempo. Hace. Un mes y pico. Que sacó la versión. Y. Está disponible. En los Pixel 6. Pero. En algunos dispositivos. Como Samsung. El primero que realmente. Lo implementó. Android 12. Es Samsung. Es el. El pionero. En poner Android 12. En los equipos. Que de hecho. Esta semana. Se los comentamos. Y después. Los demás fabricantes. Siguen. Algunos probando. Beta. Sosa. One Plus con Beta. Xiaomi también. Pero. No están sacando. Versión final. Con Android 12. Los demás fabricantes. Vienen. Bastante. Rezagados. Inclusive. Se puede decir. Que vienen. Más rezagados. Como lo que fue. La implementación. De Android 11. Así que. Esto es. Para tenerlo en cuenta. Más allá. De todo eso. Realmente. Android 11. Es. Muy bueno. Es un sistema operativo. Muy fiable. Con lo cual. Tampoco. Hay quejas. De tener Android 11. A mí particularmente. Nada me corre. A querer tener ya. Corriendo Android 12. Y seguramente. Vamos a tener que esperar. Unos cuantos meses. Largos más. Recuerden que inclusive. Xiaomi. Motorola. Y varios más. Tardaron. Más de 8 o 9 meses. En actualizar Android 11. Así que. Así que. Habrá que esperar. Mientras que lo hagan. En su momento. Y mientras que. Las actualizaciones de seguridad. La sigan llevando adelante. En los dispositivos. Que eso es lo más importante. Creo que. Hasta ahí. Estaríamos bien. Y por último. Me queda contarles. Una de Spotify. Bueno. Vieron que Spotify. Viene trabajando bastante. Con funcionalidades. En su. En su sistema. Bueno. Hoy nos enteramos. De que ya tienen. Las letras. De las canciones. Que se sincronizan. Directamente. Con la música. ¿No? O sea. Ya lo tenemos disponible. Esto es gracias. A la asociación. Con Music Match. Y bueno. Esto está funcionando. Las letras en vivo. Lo hace de esa forma. Y asegura. Que estarán disponibles. En la mayoría. De nuestras. Extensas librerías. De canciones. ¿No? Esto. Hace varios meses. Que Spotify. Comenzó. Con esta historia. Después de haber comprado. Determinados servicios. Y bueno. Esto va a estar disponible. No solamente. En Android. Sino también. En iOS. En escritorio. En consolas. Y en televisores. O sea. Va a estar disponible. La letra de las canciones. En todos los dispositivos. Que corran. Spotify. Así que esto está muy bueno. ¿Cómo se activa? En los smartphones. Hay que ir a la parte de abajo. De la pantalla. Donde dice. No play. Y ahí aparece. Una opción. Que dice. El reproductor. Y hay una canción. Que está sonando. Bueno. La letra. Aparece sincronizada. Con la música. De forma directa. Y en algunos. Hay que pulsar el micrófono. Mientras suena la canción. Y bueno. Diferentes formas. En diferentes dispositivos. Les paso. El enlace de Spotify. Que lo ha publicado. En el día de hoy. Así que bueno. Llegamos al final. Del programa del día de hoy. Un poco rápido. Con muchas noticias. Mucho trabajo. De forma personal tuve. Así que bueno. No pude publicar muchas notas. Tampoco en InfoCertech. Pero bueno. O sea. El resumen. De todas las noches está. Recuerden que mañana. Van a tener. El podcast. Review especial. Del Moto H20 Pro. Disponible. En los canales de podcast. Como lo vienen teniendo. De forma constante. Así que bueno. Estén atentos. Y además. Va a estar publicada la nota. Con toda la información. Del Motorola. Con las fotos. Con los videos. O sea. Todo resumido en un post. Para que ustedes puedan acceder. A la data. Saben que pueden seguirme. Desde Twitter. El nick es. Arroba Ariel Mecor. En Instagram. Es. Arroba Ariel Mecor. Si quieren apoyarme. Lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina. Con cafecito. Cafecito. Punto. Barra Radioik. Cafecito. Punto. Barra Radioik. De 50 pesos. En adelante. Si lo quieren hacer. De forma internacional. Vía Patreon. En triple D. Punto. Patreón. Punto. Barra Radioik. Triple D. Punto. Patreón. Punto. Con. Barra Radioik. De un dólar en adelante. Y se los vamos a agradecer muchísimo. Si quieren suscribirse. A nuestro canal de YouTube. En donde inclusive subimos este programa. Es en YouTube. Punto. Con. Barra Info. Certec. Por supuesto. Nos pueden seguir desde Telegram. Nuestro canal Radioik Podcast. Nuestro sitio web. Desde Argentina. InfoCertec.com. Puntuar. Desde Latinoamérica. InfoCertec.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información. Ingresar a toyoko.io Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radioik Podcast. Pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar Pueden enviar un correo electrónico a través de la página web. Pueden enviar un correo electrónico a través de la página web.